Tu amor ya lo perdí Si tengo corazón, si tengo corazón aquí de sobra Mujeres como tú, mujeres como tú, donde quieras Tú siempre fuiste presumida y pretenciosa Para mí eras poca cosa, no me supiste amar Si te besaba, me decías que estás haciendo De esas cosas yo no entiendo, ni quiero saber más Tu amor ya lo perdí, tu amor ya lo perdí ¿Y qué me importa? Si tengo corazón, si tengo corazón aquí de sobra Mujeres como tú, mujeres como tú, donde quieras Tú siempre fuiste presumida y pretenciosa Para mí eras poca cosa, no me supiste amar Si te besaba, me decías que estás haciendo De esas cosas yo no entiendo, ni quiero saber más ¡Gracias! ¡Gracias!